No me pidas que venga contigo Te conozco bien y sé que nunca Voy a ser feliz con tu cariño Porque me engañaste como a un niño Lástima de tanto que te di Pero esto se acabó Y es que desde hoy le voy a dar a mi corazón Un cariño nuevo Lo que me quieras dar me lo negaste ayer Pues soy yo quien lo quiero Voy a buscar para estrenar un cariño nuevo Es que desde hoy le voy a dar a mi corazón Un cariño nuevo Lo que me quieras dar me lo negaste ayer Pues soy yo quien lo quiero Voy a buscar para estrenar un cariño nuevo Hoy tu cielo ya está de luto Tu mejor estrella se ha apagado Has tardado tanto en darte cuenta Que otro como yo no te lo encuentras Lástima de tanto que te di Pero esto se acabó Pero esto ya se acabó Y es que desde hoy le voy a dar a mi corazón Un cariño nuevo Lo que me quieras dar me lo negaste ayer Pues soy yo quien lo quiero Voy a buscar para estrenar Voy a buscar para estrenar un cariño nuevo Y es que desde hoy le voy a dar a mi corazón Un cariño nuevo Lo que me quieras dar me lo negaste ayer Pues soy yo quien lo quiero Voy a buscar para estrenar Un cariño nuevo Un cariño nuevo Un cariño nuevo Gracias por ver el video.